Música Bueno amigos televidentes de TV San Marcos, nos hemos trasladado hasta el municipio de La Laboro, Cotepeque donde ya en estos días se da inicio a lo que es el gran festival del maíz y me encuentro con las bellezas que nunca hacen falta y ellas son las próximas reinas de este gran festival y me encuentro con María Dalila Santa María, ella es de Santa Lucía y es reina Reina de la Cultura y tengo 17 años También me encuentro con Liesi Carolina Santa María Guerra, de Llano Largo La Labor, reina de Reina de la Dignidad Laboreña, tengo 16 años y mi mensaje es incentivar a las jóvenes a estudiar para que sean emprendedores en todo sentido estudiando, innovando y haciendo cosas diferentes para el desarrollo integral de nuestro municipio Gracias Y también me encuentro con Lesbia Lourde Mejía García, del Ingenio La Laboro Cotepeque, reina de... Reina del Café, tengo 18 años, estudio en la carrera de Administración de Empresas en el Instituto Oficial Juventud Hondureña y pues invitarles a participar en todas las actividades que hoy se celebran en nuestro 23 Festival del Maíz y pues están cordialmente invitados a participar en todas nuestras actividades será del 25 al 29 de octubre pues invitados a que vengan a disfrutar Gracias La coronación es el 28 pues invitados a que vengan a participar de este hermoso evento va a estar genial Gracias